Abre mis ojos, quiero ver como tú, abre mis ojos, ayúdame a ver, abre mis oídos. Quiero oír como tú, abre mis oídos, ayúdame a oír, abre mi corazón. Quiero oír como tú, abre mi corazón, ayúdame a oírme a oír. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. A todos, muy buenas tardes. La misa de hoy, en este miércoles, jueves, hoy, jueves de la Semana Santa, no, jueves antes de la Semana Santa, de la quinta semana. La intención de la mesa de hoy es por el descanso eterno de David Contreras. Así que nos, una vez más, nos ponemos en presencia del Señor, preparándonos para celebrar estos santos misterios, reconociendo que necesitamos la paz, necesitamos el perdón del Señor en nuestras vidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirijan sus ruegos. Dios, protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser heredores de todas tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis Cuando Dios se le apareció, Abraham se posturó con el rostro en el suelo, y Dios le dijo, Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaá, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, Cumple, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios. Y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Ellos le dijeron. Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió. Los profetas también murieron. Pero tú dices, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque ustedes no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijeran que no lo conozco, yo sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco. Yo soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Ellos le dijeron entonces, no tienes tú ni cincuenta años y has visto a Abraham. Les respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces se pusieron a recoger piedras para arrojárselas. Pero Jesús se burtó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ya en los últimos días antes de la celebración de la Pascua. Este domingo que viene ya empieza la Semana Santa con el domingo de Ramos. Junto con aquella gente, también nosotros aclamamos ese domingo antes de la muerte de Jesús, que es rey, que es rey del universo. Y pasando esos días, también vamos a celebrar el sacrificio del Señor. Él se entrega completamente a la voluntad de Dios y muere, acepta esa muerte, ese modo de morir. En todo esto, el Evangelio hoy nos hace ver, quiere, por medio de estas palabras del Evangelio, las palabras de San Juan, escritas tal vez ya a aquella generación primera de cristianos, porque sabemos que este Evangelio se escribió ya más o menos habiendo pasado 40, 50 años después de los hechos. Esa gente que aquellos antepasados nuestros que aceptaron, aceptaron porque ellos mismos fueron testigos, vieron como los apóstoles. Pero, para nosotros, tal vez es, digo yo, más difícil que para ellos, o puede ser que sea hasta más fácil para nosotros que para ellos, reconocer lo que tenemos en el Evangelio hoy. En esos últimos días que la iglesia nos presenta, Jesús nos declara que Él es Dios, Hijo de Dios. Y en esas palabras que entrecambian con aquellos judíos, judíos en el sentido que eran de esa raza, de esa gente, y eran también los estudiosos, eran los fariseos, eran los escribas, eran los rabinos de aquel tiempo que conocían y sabían esas cosas por sus sagradas escrituras. es Jesús que va sacando de ahí para que también ellos puedan ver y se declara Dios mismo, Hijo de Dios. Claro, que con esas palabras tenemos el final del Evangelio, que van recogiendo piedras porque lo quieren matar. Y dicen, pero ¿por qué? ¿qué? ¿qué dijo? Usó esa palabra que para ellos era la palabra como Dios mismo, Dios Padre o Dios del Antiguo Testamento se viene identificado, el yo soy. Antes que Abraham fuera yo soy. Para ellos fue eso, esa declaración y la hizo Cristo sabiendo que para ellos era importante hasta la palabra era más que importante. No es que por eso lo mataron, pero aquella primera generación, aquellos primeros cristianos, nuestros antepasados en la fe, ciertamente tuvieron un problema como tenemos nosotros de creer, creer que este, este hombre que habían conocido, sino ellos, tal vez sus papás, sus antepasados de ellos, sus abuelitos, habían conocido aquel hombre que vino a la tierra, sí, hacía milagros y todo, pero esta gran declaración que era Dios, hijo de Dios. Entonces, lo que nos presentan los evangelios en estos últimos días ya de la cuaresma empezando la Semana Santa, es un desafío a la fe, a creer y entonces nos quedamos con esa pregunta, tú, ¿quién crees? ¿Quién dices que es Jesús? Sí, hacía milagros, murió, resucitó, pero pues, ¿quién es? Y entonces se nos dan estos días especialmente en los últimos días de la Semana Santa, el Tridio Pascual, para nosotros reconocer, reconocer a Jesús personalmente y verdaderamente Dios, hijo de Dios. como estamos todos con mucho más tiempo encerraditos, tal vez por ahí en sus casas, que tal vez, no sé, si ya no están los niños volviendo locos o se están volviendo locos ellos con la presencia de papás, mamás, abuelos, todos ahí en la casa y no puede uno ni salir un tiempo para juntos hablar de estas cosas, sí, pero también personalmente tener tiempos, momentos tranquilos, momentos de silencio para poder una vez más reconocer y no solamente con la mente, pero con todo nuestro ser, ¿quién es Jesús? ¿y por qué celebramos esta Semana Santa? Pasamos a la misa con la consagración, este mismo Cristo se hace presente y es esa misma pregunta que se nos pregunta a nosotros, que se nos hace a nosotros, ¿quién es el que está aquí con nosotros? Hasta en estos tiempos feos, malos, tremendos, está el Señor con nosotros y eso reconocemos, reconociendo especialmente a Jesús consagrado aquí en la consagración de pan y vino la presencia verdadera del Señor. Vamos a pasar entonces inmediatamente con nuestras peticiones, si están sentados ustedes por allá y es como un gesto de petición al Señor ponerse en presencia vemos en la primera lectura que habrán para reconocer el Señor se prostraba en su presencia para nosotros como católicos es un gesto de ponernos de pie mientras hacemos nuestras peticiones en primer lugar en primer lugar pedimos por todos aquellos deseos aquellas peticiones que tienen ustedes cada uno de ustedes cada uno de nosotros en la vida para eso es la misa para presentar las peticiones a nuestro Señor dárselas a Él rezamos por la iglesia santa de Dios como siempre por el Papa a los obispos pero por todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo somos la iglesia y en esos tiempos que recordemos que siempre está el Señor en las buenas y en las malas roguemos al Señor te rogamos óyenos peticiones por todos los que me han pedido de nuestras oraciones en especial por todas esas personas que se encuentran enfermas roguemos al Señor te rogamos óyenos por varias personas en nuestro personal que tienen parientes enfermos o algunos fallecidos no por el coronavirus sino por cosas más comunes pero están tristes por ellos oremos al Señor te rogamos óyenos we pray also for our people at St. Philip and Itze for them we pray to the Lord Lord hear our prayer por los fieles difuntos pero en modo especial rezamos hoy por quien se ofrece esta misa por el descanso eterno de David Contreras que estén en la paz en la paz en la presencia del Señor descansando y por todos sus familiares roguemos al Señor te rogamos Padre escucha estas todas nuestras súplicas Señor las presentamos junto con este pan y este vino te pedimos que escuches y en tu modo en tu tiempo concedas lo que te pedimos por Cristo nuestro Señor Amén 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 Bendito sea Señor Dios un verso por el pan fruto de la tierra y del trabajo humano lo recibo Señor de tu bondad ahora lo presentamos será para nosotros el pan de la vida Bendito seas por siempre Señor te pedimos Señor con la mezcla del vino con el agua que nos hagas participar en su divinidad como él se dignó participar en nuestra humanidad y bendito seas Señor Dios del universo también por este vino fruto de la vida y del trabajo humano Señor lo recibimos de tu bondad ahora lo presentamos será para nosotros bebida de salvación Bendito sea por siempre Señor oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira con agrado Señor este sacrificio concedenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él nos concedes anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración a las obras de caridad para celebrar para la celebración de estos misterios que nos dieron nueva vida que lleguemos a ser plenamente hijos y hijas tuyos por eso con ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 eres Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo empezamos con la oración eucarística número 3 Santo eres en verdad Señor con razón te alaban tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso padre te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos santos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de el mismo modo acabada la cena tomó el cálice luego dándote gracias lo pasó a los discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es cálice mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia reconocen y a la víctima por cuya emulación que si se devuelve en nuestra amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo con un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los abogados de sus mártires los siete fundadores de sus siervos de María San Felipe en nuestra querida parroquia y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco nuestro obispo Kevin al orden episcopal a los presbíteros diáconos y a todo el pueblo redimido a ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo a nuestros hermanos y hermanas difuntos y todos cuantos que murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 oremos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza rezamos como el Señor mismo nos enseña a rezar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios reino tu Dios protege la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo has dicho a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu y nos damos nosotros una señal de esta paz la paz de Cristo a todos la paz de Cristo la paz de Cristo la paz de Cristo la paz la paz de Cristo la paz la paz la paz Cordero de Dios que quitas el recado del mundo ten piedad cordero de nosotros de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz mis hermanos y hermanas este es Cristo el cordero de Dios Jesús que murieron y resucitando quito el pecado del mundo dichosos a que os llamados a la cena del Señor Señor yo soy digno que vengas en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanarme cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo a la vida eterna amén un espiga dorada por el sol el vacimo que corta el viñador a ver que sigan cantando todos unos anuncios unos anuncios hermanos y hermanas primero a las 8 de la tarde en 45 y 50 minutos vamos a tener como la semana pasada la exposición del Santísimo desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche les invitamos a asistir virtualmente como como están haciendo ahora segundo anuncios nuestro personal nuestros platicamos platicamos esta tarde sobre el domingo de ramos y decidimos con unas preocupaciones pero decidimos hacer eso que vamos a ofrecer ramos de las palmas ya bendecidas el sábado este sábado desde las 10 de la mañana hasta el mediodía les invitamos a pasar con su carro y no salir desde el carro con su carro de Valencia y nosotros vamos a tener una mesa frente del salón parroquial y habrán dos o tres personas con guantes y máscaras y van a dar a cada caro carito uno o dos de los ojos de hojas de espalmas y después ustedes van a pasar con el carro hacia Gilbert y salir es una eso decidimos que eso va a dar la posibilidad de tener las palmas en su casa les invito también que simplemente corten unas palmas de su de su huerto o quizás el huerto del vecino no sé también y al principio de la misa vamos a también hacer un pequeño rito de bendición de eso ustedes no van a tener el agua bendecida pero pueden hacer una señal de la cruz y eso va también lo mismo hay un movimiento por todo y todo el mundo que pide que después de la liturgia del domingo de los ramos que pongan estos ramitos sus puertas como los israelitas con la sangre pamitas son un poquito más bonitas quizás y indican lo que a todo el mundo que nosotros creemos es algo que les invitamos de hacer y con eso que más el sábado por la tarde José Mesa va a tocar de nuevo a las 7 de la tarde el sábado también y con eso terminamos la vía matriz oh la vía matriz la vía matriz el viernes el viernes mañana es la fiesta de María al pie de la cruz y vamos pues en lugar de rezar la vía cruz vamos nosotros aquí rezar con ustedes la vía matriz les invitamos a asistir en eso a las a las 7 y 15 yo pienso 7 y 15 7 y media ok eso va a ser mañana gracias el señor está con ustedes y con tu el sábado podemos alimentados con estos dones de salvación suplicamos señor tu misericordia para que este santo sacramento que nos nutre en nuestra vida de la tierra nos haga partícipes de la vida eterna por Cristo nuestro señor amén el señor está con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo decenas sobre ustedes los acompañe desde paz y salud amén amén esta misa terminado nos vamos en paz tenemos gracias a Dios Dios te salve reina y madre y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los esperados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y grande en este valle de lágrimas era pues señora abogada nuestra huelga a nosotros esos dos ojos misericordiosos y después de ese descierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce hija María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas en nuestro Señor Jesucristo amén mientras recores la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven aunque te digan algunos que nada puedes cambiar lucha lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa Santa María ven buenas noches buenas noches que todos descansen que no 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 no